Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kirby la Tierra Olvidada Y estamos aquí en un nuevo capítulo en este mundo de lava que está tela de WAP La verdad, seré facherito Y bueno, pues nada, pues gente, aquí hay otro capítulo más Y bueno, vámonos a tope con este nivel, ¿vale? Ahora sí, vamos a ir rapidito En plan... Eh... bueno, sí, eso No nos vamos a tampoco enrollar mucho, ¿sí? ¿vale? Porque si no nos pegamos mucho tiempo Y al fin y al cabo, pues se nos hace muy largo el vídeo Y tampoco los que nos interese, ¿sabes? Eh... bueno, aquí tenemos un cuchillo que me le voy a pillar, la verdad Ahora sí, me pillo a mi amigo el cuchillo Ah, y por cierto, en el último vídeo, ¿vale? En el anterior, pues... Dije algo de mejorar las habilidades y tal Al final no me ha dado tiempo mirarlo Bueno, más bien, ha sido grabar el vídeo anterior y subir rápido el siguiente ¿Sabes? Para que así, pues ya lo tenga todo Preparadito para el canal Y hombre, para no dejaros sin vídeo, ¿sabes? Para que al menos, pues tengan... Tengáis alguna distracción, bueno, en plan de mi canal, ¿sabes? Y nada, nada, cosita mía, ¿sabes? Bueno, pues aquí tenemos el martillo prehistórico Que está de la guapa estabilidad, tío Yo creo que lo tenemos al máximo ya No lo sé, está bastante amado este martillo Y bueno, aquí a tope, aquí a tope, chavales Ok, aquí... El zorrito este ¡Wow! Y la serpiente, ¿eh? No veas, ¿eh? No veas la maldita serpiente, loco Ah, mira aquí hay un guardia del día, tío ¿Pero cómo lo pillamos, tío? ¿Endo por ahí arriba, quizás, o...? Sí, es por ahí O sea, lo que tenemos que hacer en plan... Es ir por acá Echemos a esto, bien Por ahí va a ser, ¿no? Ah, no, por ahí no ¿Qué va, eh? ¿Qué va, qué va, qué va? ¡Pues no tengo ni idea, loco! ¿Dando la vuelta puede ser? ¿Maybe? No sé Míralo, ahí está Vale, 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 vale Hombre, que no vamos a dejar ahí a ese pobre Waddle Dee, ¿sabes? Claro, esto lo que hace es activarlo Ah, amigo Y te das para abajo Bueno, hay mucho movido también Todo para Waddle Dee ¡Uy! Estos niveles Hay mucho Waddle Dee, tío Hay cinco Cada vez que vamos avanzando del mundo Son como más largos los niveles, ¿sabes? Más cosas hay que hacer y... Bueno El primer mundo era en plan de... De feeling, ¿sabes? El mundo uno Pero ya que va Ya se va complicando más la cosa ¿Ok? Venga Ay, no, tío, mierda Que me da estos cañones Estoy... Hasta el no sé qué ¿Sabes? Mira, el Kirby Katapum Me lo podía pillar, pero... Mira El problema es que solo lo puedes utilizar una vez Hombre, a ver Está bastante guapo el Kirby Katapum de aquí Ahí había un secreto abajo Por cierto Ahora que me he dado cuenta Buah, esto como carga el martillo Se ha llegado un martillazo en el culo el pibe Sí, en el culo Toma ya Dios Lo que le ha quitado el martillo, loco Martillo prehistórico ¿Está más mamado? No, sí Simplemente con darle un martillito así ¿Sabes? Dios Qué maldita locura Y me lo tomo Me lo como Toma ya Ah, el del hielo era lo que no habíamos mejorado ¿Verdad? Ese era, tío Vale, sí Bueno, eso No es pocos para tanto Figuritas que al final no sirve para nada Eso es todo colección, tío Roba 2% de carne y las bestias Con ni cuenta de mitad Ah, vale Que tengo que dar toda la vuelta Ah, qué bien Bueno, tampoco es para tanto Vale, perfecto Eso, tío En plan, ¿tenemos este nivel? Si eso pauso el vídeo O lo corto O lo que sea Aparte Para que tampoco nos enrollemos demasiado Lo mejoro Y ya pues lo enseño aquí Por encima y tal ¿Vale? Mira, lo bueno de esto Creo que puede patinar, tío O sea, en plan, sin más Pero antes de nada Sí, puede patinar Dios Qué guapo, tío Qué guapo Ah, por aquí sí queda a gusto ¿Sabe ir? De hecho también creo que se puede cargar los bloques Sí, míralo De esta forma lo tenía que cargar aquí O sea, que míralo Vale, vamos para acá Eso es Lo pillamos esto Guadelde Guadelde Guadelde, guadelde El pirulo este Y bueno No hemos hecho un muñeco de nieve aquí Vale, vale, vale Es que cuando ya tienes pillado Tranquillo En plan Sale Sale bien Lo pillamos esto Que bueno Tiene que estar por abajo Vale Bien Yo me voy por el camino de la lava Porque tiene que haber un guadelde, eh Seguro, seguro, seguro Mira que acá apostáis, ¿vale? Que os apostáis Que por aquí hay cositas, eh Bueno, cositas hay Está claro Pero guadelde Va a estar por allá Por allá Ah, mira Tío, de verdad O sea, es que esto No me gusta nada En plan, me da coraje Es que no te puedes saltar nada, tío Es que Completarse el juego al 100% Es muy difícil, la verdad O sea, no nos vamos a engañar Te has tenido que jugar El juego de antes Para que te salga toda la primera ¿Sabes? Porque youtubers Que en plan Así de primera Sabes lo secreto Y hombre Eso es que has tenido que jugar de antes Conocerse así el juego ¿Sabes? Ah, mira que guapo Y ahora puedo pasar Vale, vale Uf 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 Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Toma ya Ostras, no lo sabía, eh Yo lo he hecho así Más porque estaba el enemigo Qué locura, ¿no? Y aquí ponen nada más El cono no puede entrar aquí Me imagino Pero creo que quepa Ahí el cono En ese hueco tan pequeño No nos vamos a engañar Y vale Aquí hay cositas, eh Tenemos que ir por espaldi Pi, 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 pi Se le damos a Ah, pero creo que Tenemos que pillar eso, tío Sí, lo tenemos que pillar Vale ¿Y esto qué es, tío? Tengo que hacer una cosa rara Al hierbir En plan un poco WTF ¿Sabes? Pero bueno Al menos nos saca esto Ah, llegamos de sobra Eso creo Vale Ahora nos pillamos esto Lo volcamos ¿Cuántas cosas? Poco tiempo, ¿no? Bueno, poco tiempo El tiempo que nos da Vale Ah, mirad Nos pillamos esto Ostras Cuantas cositas, ¿no? Pe, 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 pe Ah, llegamos Llegamos perfectísimo, chavales Bien como ya he dicho ¿Vale? Mira Nada, estoy aquí mirando cosas de Como es mi primera vez Que grabo en un solo portátil ¿Sabes? Que no tengo Eh Otra pantalla más Pues no sé Me resulta bastante raro ¿Sabes? Para estos vídeos que sale Con el croma ¿Ok? Que está bastante guapo La verdad Para la playa Siempre voy a grabar así Así ya podéis saber Si estoy grabando en la playa Si estoy grabando En mi setup De siempre Mira, esto me lo voy a pillar, tío Es que no sé si me renta Pero creo que mejor el de hielo, tío Es que Con lo de poder patinar Porque con esto no puedo patinar Bueno, o a lo mejor sí A lo mejor sí Eh, vale Pero claro La cosa es ¿Cómo coño? Ah, vale Esto te va a ser mal Ah, claro, claro Vale Y ahora te vas por abajo Por las escaleras Vale, vale Ok Perfecto Perfecto O sea, te vas a parar Para la escalera, perdón No sé hablar algunas veces ¿Me quiere algo más arriba o no? No puedo subir directamente, ¿no? O es cosa mía No puedo subir Vale, vale, vale Venga, vamos Oh, el cazador El cazador, el cazador Yo creo que aquí El cazador, eh Sí, pues ya parece que Tiene pinta que no va a haber Más cosas de hielo Así que, pues nada Una misión puede ser Cagar a todos los cañones O algo así ¿Sabes? Algo sin rebuscadito Y por si acaso Lo vamos a derribar a todos Por si lo han mosca Por si lo han mosca Ah, mira el arito El arete, eh Toma ya, pa' ti Ah, damos a esto Ah, mira Vaya guapo Se gira, eh Vale, se va girando Todo el rato Vale Ostres Esto me seguirá loco Con cuidado Vale Y aquí no voy a nada más ¿No? Bueno Vamos a tener que esperar Tampoco tanto, eh Vale No sé si es por ahí Por el otro sitio Pero creo que aquí Tiene que ser un secreto Uno de los dos, eh No lo cargamos Está guapo, eh Vale A ver qué hay aquí Ah Ah Pensaba que se iba a venir todo, loco Y en plan me he rayado, ¿sabes? Ah, vale Esto directamente va para acá Y ya está No me diría que puedo volar Ah, no Que puedo volar Es que tengo que caer ahí Y yo vaya guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no, loco? Ay, no Cuida Mira Es que Me he cargado a todos los bichos Porque es que me da cosa De que Una misión o algo, tío Es que puede ser de todo, hermano Puede ser de todo ¿Vale? Ah, claro Esto era para el secreto En plan Eso de ahí Ahora vais segundos, ¿sabes? Bueno, hombre No hay que ser negativo, chavales Hay que ser Optimistas Siempre No, escopino Lo que quiero es bajarme, tío Ah, vale Así sin más Ok Vale Creo que pueda volar De aquí hasta allá Pero No me lo voy a jugar Ok Nos subimos al barco ¿Va a haber algo por atrás, tío? Eh, míralo Había algo por atrás, loco Agiado el interruptor en molino Míralo Es que, ve, chavales Es que aunque te creas que no Es que sí Siempre, siempre, siempre Vaya frase, ¿no? Aunque te creas que no Es que sí Vale, vale, vale Otra, pues, buena, ¿eh? Es buena ese, tío Ese consejo, loco Lo voy a tener yo también en cuenta, tío Aunque creas que no Es que sí Es que al final Jugando, tío Y sacas cosas Míralo Míralo, chavales Míralo eso Eso no me lo salto Yo ni de coño ¿Habéis hecho que me da? Explorador espacial Tú imagínate Que no me di cuenta de eso De literalmente Completar todo el nivel Hasta esta última parte Para darle Hay que mirar Vale, momento Roba dos Vale, tenemos todo, ¿no? Ojo La última Chavales Siempre tiene que haber una Que sea la más rara La más rara La que nos La que nos hemos hecho Siempre Desgraciadamente Bueno, vamos a ver un poquito de agua Si no, aquí me dejo la voz Me quedo seco Oh, primer figurín De volumen 3 O creo que lo habíamos Completado Lo habíamos cogido ya Uno de De anterior nivel No lo sé, la verdad Pero está bien Está bueno Está bastante buenardo Buah Güeyo, tío Vale Plante yustrial No sé qué No falta uno, tío Ay, qué coraje Chavales Qué coraje Es que estoy acostumbrado Una ruta más Que, mira La ruta mejor no la vamos a hacer A partir de ahora Al final En plan Tipo Bueno, os termino Todo el mundo ¿Sabes? Pero claro A lo mejor no renta ahora Mejorar lo que tengamos ¿Sabes? Vale Eh, colecciono algo En plan ¿Cómo puedo ver? Guau, tengo muchas figuras Es que no puedo ver Las tritas Que tengo Tío Es el problema ¿Sabes? Bueno, no pasa nada Nos debo este nivelito más Y vamos a ponerla A mejorar Algunas habilidades Que tengan Por ahí Vale Ostras Eso es como una fábrica O algo, tío Está bastante guapo Vamos a entrar Dios Esto es como los típicos Zicos estos De los otros Kirby anteriores No, como sí Como también hemos visto aquí Uf, cuidado, eh Que otra plasta Dejan al Kirby plano, eh Vale Bueno, espero Es que me gusta jugar Me gusta mucho Ya lo sabéis Por lo que veis Todos los días En mi canal Vale, aquí el de fuego Si no se me renta A pillármelo, tío Pero me voy a pillar Para nosotros Todo el rato con este Buah, aquí el de fuego Ya es que es otro nivel, tío Está mamadísimo, loco No paré o no paré Vamos Perfecto Vamos allá Vale Ay, no Este me lo pillo Este me lo pillo Tú no te vas Para ningún lado Para ningún lado Para ningún lado Me va a pegarle al zorrito Este, tío Son muy monos La verdad Espabilate Tomando tres cafés Me rayé en plan Espabilate Como me espabil Como espabila el Kirby, tío Y como son con los cafés Eh, míralo Ahí hay algo Hay algo No, tío, mierda No, el martillo Bueno, para sonar Al menos no hemos pillado este Pero el martillo, tío Se habrá quedado ahí, bro O le habrá pasado esto En plan A tomar por culo Ah, no Esto se aplasta Y ahí se queda, ¿no? Ah, bueno O sea, entonces Tienes que ir por aquí Sí o sí En plan Ah, por El Guadaldee, tío Si no te aplasta Bueno Si no te da tiempo O a lo mejor Sí, yendo con el fuego Sí Puede ser Vale Mira, hay un café No vamos a pabilar Chavales Ok Ya Esa es Pillamos ahí No me lo puedo tragar, tío Sí, eh Y aquí en modo Misión 007 Ah, mira No voy a mirar Si aquí había cosas, tío No, pero no creo Bueno, como mucho eso, ¿sabes? Pero ya No creo más Vale Es que los juegos de Kirby De Nintendo, tío Son la leche La verdad, chavales Los gráficos Los niveles Como están estructurados Y más en Kirby 3D Que normalmente Kirby toda la vida Ha sido en 2D, eh O sea, que este es el primer Kirby En 3D, chavales El primero Pero voy a haber hablado En el primer vídeo No, aquí, pero No sé, me gusta comentarlo, tío Va a tener tema Para hablar en el vídeo ¿Sabes? Que no está Nada mal Las alas y todo Es que está Mamado, eh El de fuego, tío ¿Pero tú qué haces? ¿Me aplasta y me mata? ¿O...? La única forma Es probarlo Pero Como que no ¿Sabes? Ah, vale Eso digo yo Eso digo yo Vete para arriba Vete para arriba Que te me calientas, eh Que te me calientas Se calienta el motor, eh Un poquito de lechita Ok Para arriba Para arriba Tenemos el Guadaldee, ¿no? Buah El cuello, tío Es que lo tengo contracturado Así que Lo vais a ver siempre Todos los días Haciendo más de vez en cuando Es lo que hay, chavales Es lo que hay Ah, claro Esto Dios Tío, me abonado, bro No, no Pero que va Ya no, tío Ya no Uf, pero esto ¿Cómo, tío? Claro Esto es lo que hacemos Que le da ¿Sabes? Me tengo que ir moviendo Con la escalera Ah, bueno Es tan difícil, eh De hecho Está hecho Para que te muevas Así que Con la escalera Así que Está got Está got Claro Y ahora No, tío La he cagado, bro La he piciado, hermano Vale Esto lo hacemos así Es que el problema Es que esta tontería Pierde tiempo, ¿sabes? Pierden el tiempo Que no nos interesa Para nada Perderlo Vale Nos quedamos aquí Nos aguantamos Claro Es que esto Está hecho para eso Sí Está a tiempo A tiempo Está hecho Sin queriendo Vale, vale Perfecto Era así de fácil Ok Y bueno Ya tenemos ahí El WLD Perfecto 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 Vale Pues estamos aquí Otra vez de nuevo Hay algo Hay algo Y a mí Es que no me vas a engañar Lo siento mucho Pero a mí nadie me engaña Bueno, tío Justo cuando Se queda aquí Luis sin Altura Casi cansa Ah, no Un pergamino, tío Sueño profundo Los cojones Sueño profundo, tío Sí, anda que me ha Estoy Estás tú Que me ha pillado Yo Yo me he jugado La habilidad de sueños Sueño profundo, tío Eso que es para dormirte aún más En plan Para que sea más complicado De quitarte la puñetera habilidad O O cualquier cosa Ah, ya he estado, tío Qué tonto Qué tonto, qué tonto Me hace gracia, tío Sueño profundo, ¿sabes? Plan O sea Te quedas dormido En plan Un sueño que no te puedes levantar ¿Sabes? En plan Te jodes Oh El tornado que se me iba a pillar El tornado que se me iba a pillar Buah Esto sí que es la prioridad, loco Es la prioridad, hermano Ah, mire Ya no me he espabilado Ah, no, verdad Que por aquí no puedo pasar Por el metal no, ¿eh? Tú dejas escupir A tus hijos Cada alfombra Bueno, esa otra También a este Le llamamos cada alfombra Es como no le tenemos Un nombre asignado Aquí Porque soy muy especial Vale, uf Cuidado Esto se lo carga Vale, perfecto Se lo carga Vale, esto no va a servir Mucho, la verdad Esto es mal, ¿eh? Menos mal Menos mal Y perfecto Vale Esto lo coge y se abre, ¿no? Vale, vale Bien, buena Buah, este secreto es por todos lados, tío Literalmente el juego es un secreto Vale ¿Hay algo por acá? No, no hay nada Vale, la lata como que me da igual Solo que lo que me da cosa Que si la próxima es que vaya a coger la habilidad Pero la lata que haya gastado, pues Son las que tengo, ¿sabes? En plan, la de toda la vida O sea, por ejemplo Me quito la habilidad y la cojo en otra ocasión ¿Sabes? Pues son Me quedo con las latas que tenía antes No sé si me entendéis Menos cuidado El cono El cono, ese para mí El cono para mí No Estoy tonto, soy tonto ¿Me da tiempo, loco? Vale, sí me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Ah, claro ¿Esto me da el Waddle Dio o algo? ¿O no? Oh, he estado muy tarde, tío En teoría he pasado O sea, que Te falta uno, tío Para esto, tío Vale, vale, vale O sea, era para eso y para lo otro ¿No? Yo qué sé, tío Pero bueno Ya menos aquí tenemos A nuestros compañeros El Waddle Dio Oye, pues me está gustando mucho este capítulo Sinceramente Está muy movida así Nos estamos completando el momento todo O sea, estamos llevando todo con todo Y bueno Evita que te chafen ¿Cuál te vas a la control? Chavales, como siempre digo Siempre hay alguna Que no tenemos No sé cuál es esa tío La de Bueno, evita que te chafen Nos hacen por la cara, ¿sabes? Pero bueno A lo mejor será lo de pasar Por los huequecitos esos No tengo ni idea La verdad, pero la sala de control Estima rayado aún, ¿eh? No tengo ni idea Dónde está A lo mejor subiéndote En las cosas esas Que se van así Para arriba o para abajo Más a la izquierda A lo mejor Puede ser, puede ser Vale Diez, ay Siempre falta uno, chavales Siempre Más rutillas por ahí Digamos rapidito, ¿eh? Asamblea del consejo De bestias Del consejo de bestias Bueno, será algo de Relacionado con Consejo de Yo qué sé Consejería O puede ser Idea Esto lo digo Que el tornado Está malísimo, chavales Buah, tío Me duele a demonios Toma, toma, toma Es que se lo carga ¡Ostras! Vale Yo creo que la espada Yo creo que la espada Meta Knight Esa no me falla Uf, pero es que el martillo Es que el martillo Es la prioridad, gente La prioridad No, la prioridad Era el tornado Pero para estas cosas El martillo ¡Ostras! ¿Otra vez contra el mono, tío? ¿Cuál el hondo? ¿Tú no te habías muerto? ¿Soguar? O sea, estará el mismo reto De paso entre las piernas, tío No tengo ni idea, la verdad Pero eso era En reto Del primer mundo Al final, tío A lo mejor aquí El espada, tío Pero mira Aquí lo que hace Es que voy a hacer Un ataque cargado ¿Sabes? En plan Aquí le voy a dar la cara ¡Es que miren Lo que le ha quitado! Es que, bro Es normal Se lo carga ya ¡Fua, chavales! Es que como lo cojas bien Literalmente De dos golpes Tú De golpes Se lo carga el martillo Ahora, está amadísimo El gorilondo, eh No lo veas tú, eh Oh, esto es como Un nivel fusionado Con todos En plan, fusionado Con todos los mundos Así, rapidito No sé Pero un poquito raro La verdad Ah, mira el Waldy ¡Ostras! Chavales Nunca mejor dicho A poner el turbo pa A poner el turbo pa Y estoy viendo Si hay atajos Pero parece que no hay Así que Y rápido Se voy a venir Se voy a venir Bueno, al menos El coche también Hace respawn Así que Todo bien Da tiempo Da tiempo Vale Buena, buena, buena ¡Ostras! Vaya nivel más guapo, eh Me está gustando, tío Está gustando mucho Bueno, aquí dejamos la máquina A ver Se puede reintentar Bueno Bueno, entonces Nada ¡Ostras! Pues no Meter, loco Dios, eh ¿Vale? Con voz Casi lleno de lava ¿Sabes? Vale Aquí otras habilidades Es que el de Es que el cuchillo sierra También es una locura Pero que es que este Es la prioridad de aquí, gente A mí la verdad que el Míralo, tío Míralo donde está el secretito A mí no sé Pero el erizo Me gusta mucho, tío Aquí en este juego Chavales, sí que recomiendo El erizo, tío Sí que lo recomiendo Por ejemplo Para este boss Que nos enfrentamos En el capítulo anterior La verdad ¿Y este qué hace? Este lo que hace es bailar ¿Sabes? En plan ahí como un tonto Y al final A lo tonto te da ¿Sabes? Ay no, pero Mira lo que hace Que tira Que has tirado a tu novia, colega Que has tirado A tu novia, tío O la cosa que sea esa Vale, aquí le he pillado El truco Aquí simplemente es hacer así Y ya está, tío Hacks Bueno, son hacks Pero ya me entienden Mira, es que hasta así Lo acumulas Y le das en toda la cara, tío Es que te lo cargas En nada Ahora, como sea una misión No recibas daño De ninguno No sé lo que va a pasar Pero desde luego que no, tío Ese a Madrid Loco En un minuto 30 Bueno, con el gorilón Ha pasado lo mismo Sí, ha sido facilito A ver si se van a juntar Todos los dos Ha sido el gorilón El del mundo 1 Y el del mundo anterior, tío ¿Sabes? Buena Vale No, era por abajo, tío Era por abajo No me digas Vale, se puede reintentar Menos mal que está esto Menos mal, chavales Que está solo de reintentar Porque vamos Si no Si no Ha tenido piedad Ha tenido piedad Además, para el modo salvaje Hombre Hay que estar contentito Ah, no, no tiene por qué No tiene por qué Por arriba, por abajo No sé Ahora, eh No veas cómo está el Kirill de Vizo, tío No me jodas No me jodas Pero lo grande, eh Algunos centímetros más tarde Vale, por eso Está que me lo tenía que hacer Otra vez de nuevo, ¿vale? Porque es que Mira, tío Estaba aquí el maldito cofre Pero es que por esa tontería, tío Es que por esa tontería, bro Te lo jode todo, la verdad Recuerda dejarte caer Ok, sin miedo y nada Se lo carga todo y ya sea Ya tendríamos aquí al tercero ¿Vale? Que bueno que... Ya está Ya vamos perfecto, ¿ok? Me faltan dos más Y nos completaríamos este nivel al... 100% no Pero al 100% de wildis encontrados Sí, ok Vale, aquí me he cambiado de realidad Y me pongo, por supuesto El cuchillo de este sierra Que es que es una locura, tío Es que es una máquina de matar ¿La has visto, loco? ¿La has visto? Bueno, nada más por eso Dale un fuerte like Y suscríbete al canal Si no estás Y activa la campanita Para no perderte El tornado es la prioridad El tornado es la maldita prioridad Y lo siento Pero es que... No Vale, lo mejor me interesa otra Uf Creo que el cazador, tío A ver, si el cazador Fue como no lo cargamos, bro Claro, claro, claro Para el motor sí que va también, tío A ver, ¿le puedo dar de aquí? Qué guarra, tío Zarparina Buah, este boss no me gusta nada, eh Mira, es que el cazador Es para esto, tío Mira qué guarra Que me da desde ahí, tío Toma ya Ay, no Para cuando quiera hace mucho daño No, tío, mierda No me ha quitado el cazador Vale, hay que aprovechar y darle Ok Toma ya, toma ya, toma ya Yo debería, tío Es que las putas carras, bro Pórtate la gana, venga ya No, no porque es un gato, ¿sabes? Dame que... No Yo de verdad, tío Es que... Es que odio muchísimo a este boss, tío Soy el peor De los peores boss Son estos, tío Claro, de los peores De que no me gustan nada Pero bueno, cuando quiera hace mucho daño Él quiere, claro Aquí el explorador Es lo suyo, ¿sabes? What? Y me tiras todas, tío Y es que te da Cada dos por tres, ¿sabes? Vale Uf, me queda nada de vida, eh En serio Cuidado, amigo Cuidado, amigo Vale, pero dime que la cargue Kirby gato, ¿te imaginas? Adiós Toma ya Vale, estaría guapísimo Pero en plan God, God Que me dieran vida Vale, de hecho Creo que por aquí puede haber algo No, por ahí ni nada Vale, vale, vale Hay que mirar a gente Que no, no Es que antes no hemos saltado eso Y ya es como que Míralo, tío Esa escalera, bro Es que ves Es que ves, chavales Como hay que mirar, tío Es que si no se nos van las cosas Es que si no se nos va Se nos va Se nos va Se nos va, Waldi Oh Este me encanta, tío Esta extracción Es la P-O-E-A Vale Míralo Con el equipo cazadorito Vale, esto te giraba en plan Con el joystick Y nada más, ¿no? Sí, mira Ah, necesitas coger todas A ver si podemos Algo nos dan algo Por coger todas No sé Ay, no, tío Uf, menos mal que nos ha dado la vida Porque vamos Si no, nos liamos ahí, parda Vale, se agradece La verdad Se agradece ¿Sabes? Perfecto Le damos ahí Bueno, de todas formas Se puede reintentar Si nos saltamos algo Pero Tampoco nos interesa Perder tiempo, ¿sabes? Al revés Nos interesa ganar Vale, esa es Bien, perfecto Ay, no Era para otro lado Vale, de momento Le hemos dado todas, ¿eh? Sí, le hemos dado todas Vale, bien Perfecto Ah, mire Y ese al final, tío Ahí está Yo tengo aquí El último guadalí Ok Y vamos a ver ¿Cuánto íbamos de vídeo? Llevamos 31 minutos Creo que ya En lo que nos queda de vídeo Mejor ponernos a hacer a full En plan retos ¿Sabes? Y nada más Y nada más Ni nada más Vale Veremos a ver Las misiones Ah, mira Esta es ahorita Para que hay aquí Sí, pero Pueden dar cosas Mira, por ejemplo Esto que hay aquí Que brilla Hay que estar Muy atentos Bueno, que no hay Cápsula de esta Que está en la figurita Esta, pero Mira Vale, ya parece que No hay nada más O sea, que nada A por los tres guadalíes Estos últimos Vale, chavales Pues Bueno Lo que había comentado ahora Que nada Que nos vamos a poner ahí a full La Hacer retos, verdad O sea, la ruta es esa Si esto no va profundo La ruta es secreta ¿What? No tengo ni idea Bloque bomba Esta es la primera vez Que lo conseguimos Por lo que parece ¿Vale? Esta igual Igual el bien jaulado O no sé si antes Un montón de ¡Oh! Estamos por el volumen 3 Como se vean los colores Y tal Vale, chavales Nada Y ya lo demás Pues para el próximo capítulo ¿Ok? Aunque no puedo hacer Sin embargo Este nivel más Tío Batalla final Contra el ¿What? ¿Nos hacemos otro nivel, tío? Y la ruta Lo hace en un plan Va a empezar En un En un nuevo vídeo Luego Es que no sé Lo que hacer, tío Vamos a hacer las rutas ¿Vale? Pero primero Vamos a volver A la ciudad de los Waddle Dees ¿Ok? Y vamos a mejorar Las habilidades ¿Vale? Ya por luego Nos ponemos a full Con rutas En plan En este mismo vídeo Y ya para el próximo Pues Lo dejamos mejor Para en plan Ya que se va acercando El último nivel ¿Sabes? De este mundo Ya pasaremos al mundo final Creo O no sé si este es el mundo final La verdad Navidad del sueño Mira, la voy a evolucionar Por pena Ah, pero claro Tengo cuatro Es que estoy tonto, tío Soy tonto Nada más que puedo evolucionar una, bro Uf, no había caído, eh No había caído en eso Vale, pues nada Voy a evolucionar la que Eh, no Venga, apetezca Ya está La del sueño ni de coña Vamos La del sueño es la última Pero No le voy a dar nada de prioridad Sinceramente ¿La que es la del cazador? Le van a dar un por culo, tío No, a ver La vamos a mejorar por tenerlo todo ¿Sabes? Ah, pues de hecho son las únicas Que podemos mejorar, ¿no? Bueno, había otra A ver, ¿esta cuál es? Te voy a ganar de verla, bro Vale, pero esta ya es la última, tío O sea, aquí ya ni más En plan, ¿no hay una extra? Creo que no, eh Tío, esto ha cambiado Una cosa a otra Bro, ¿cómo cambiar Del blanco al negro O del blanco al... O del blanco al negro O del negro al blanco Lo he hecho dos veces Lo de blanco al negro Aquí sé Buah, esto ya es otra cosa, tío Esto es otra cosa, bro Esto es una locura Mira, se ha muerto Aquí Vale Ah, claro, el de hielo también, bro Se me ha pasado, tío Eh... Ahí no partió el título No, no podemos volver directamente Para el mapa No, pero tenemos que subir la estrellita Y luego irnos para el mapa Venga ¿Cómo se desplaza la estación? Venga, vamos a hacer la primera Mira lo que te digo Vale Mira, lo que vamos a hacer Que vamos a hacer Vernos todas las rutas Que podamos hasta ahora Y dejar como última, pues... Pues la que nos hace falta Mejorar la habilidad ¿Vale? Y así he puesto aprovecho El tiempo, la verdad Al fin y al cabo Gente, es que me interesa Ganar tiempo No me interesa perder Ahí está Bueno, no se pierde en realidad ¿Sabes? Pero, bueno Le podemos dar a la vez Sí, le podemos dar a la vez Ya bien Se lo carga del tirón Que es una locura ¡Dios! Buah, es que no he hecho falta Ni he apuntado otra vez Me ha pasado lo mismo que antes, tío Lo que me había dado con la lava ¿En serio? ¿Qué? No voy a ir para delante Toma ya Que mola, tío Oye, mira Que te den por culo Me has dado muchas veces Pero, ¿qué va? Paso de tiro ahora Graturo también, mira Es el buen Vale Uf Yo, 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 yo Loco Dios, no veas, ¿eh? Tío Me caigo, que me caigo Que me caigo Vale Ah, da tiempo de sobra Dios, ¿pero qué hago? Es que la puntería de este juego No me gusta, ¿eh? Son excusas Ya lo sé, pero Tú sabes Nada Otra más Uf Chavales Estoy peladísimo, ¿eh? De puntería Vale Bien, por fin Dime que esta ha sido la última Vale, sí Ha sido la última Vale, vale, vale Venga Bueno, espérate, espérate Mira que le va a caer Mira, lo toma ya Se lo hace pillar todo Tú Más bien, la desintegral Literalmente ya no existe esos bichos Claro, tío Ni de coña no hemos hecho el récord Que al final no sirve para nada, tío Simplemente El objetivo es para No sé, te lo marca ahí ¿Sabes? En plan Para que te entre más ganas De jugar al juego Para tener todo con todo Eso ya sería gente que Yo no sé así, ¿sabes? Yo más que nada por diversión ¿Sabes? Para, hombre Que se vea que En el canal Ahí se ha reproducido Anda, mira Potilex ha jugado Al juego completo Hay que ir a tener olvidado ¿Sabes? Pero bueno 100% no lo estamos haciendo ¿Sabes? Pero Estamos haciendo 100% A mi manera Y aquí parece Nos quita las habilidades Así que será Una ruta del tesoro Sin La vida de ráfaga Hace la gloria Ah, no O sea, solo no Perdón Del transmórfico Este, tío Ha ni el transmórfico Ese Vale, vamos Ahí no Mierda Mierda Mierda, mierda Mierda Tío, de verdad Tío, estos bichos Cómo lo odio Es que más bien Odio a todos los bichos ¿Sabes? Para quién no Pero Tú sabes Tío, es que al final No me renta Ni matarlo ¿Sabes? No, no Es que al final No me renta Tío Paso a matarlo Un pa' qué Bueno, mira Al menos Nos hace daño Con eso Tío Y también Lo de los controles Es como un poquito raro ¿Sabes? De la barca Tú Y yo Mira Estaría muy guapo Que pasaras por aquí ¿Sabes? Y quisieras a fin Pero parece que no Bueno, el objetivo Ni de coño Que me da igual ¿Sabes? Pero Soy muy seria A veces caprichoso Vale Ay, no Cuidado Aquí pierdes velocidad ¿Sabes? Del impulso Y te hacen daño Tío Vale Vale Ya está Que me den por culo No hay segundos ¿Eh? No hay segundacos Que nos hemos dejado ahí Un minuto Aquí va Pues chavales A por el siguiente Tienen tres más Vale El partido prehistórico Se ve bastante Mamado ¿Eh? Está bastante guapo Más que nada Porque te quita Más de la mitad De vida Tú En plan De un boss Mira la cara Tío La cara Loca Del mono La cara Del mono Tú Que la había Apelastado El problema Es que me salen Gallos todavía Chavales Pues es que La risa Como que a veces No me sale ¿Sabes? En plan Que se me apaga Mira el mono Tío Si es que La cara Que tiene Pero Le queda Aplastado Otra vez La carita Esa O sea Le da Buena Toma ya Oh Cuidado Yo que nada Estos bichos No veas Vale Míralo tío Es que Mira chavales Atentos Atentos Otro contro Otro mono prehistórico De esto Mira Entonces mi colega Bueno mi colega Tú sabes Es mi enemigo A la misma vez Pero yo que sé Una vez que hace Aplastar Ya está En plan No Ah claro Eso también Eso también Vale vale Le hace daño Le hace daño Se escucha en plan Del daño que le haces A mí me hace gracia Tío Cuidado eh Vale ya es uno Así que Me tengo que ocupar Toma ya Se lo cargo Se lo cargo Dios Es esta habilidad Es que No es la habilidad Sola Sino Es la mejora Que le hemos hecho ¿Sabes? De hecho somos iguales Tío Que lo he hecho Anda mira Pues un objetivo Completado Oye ni tan mal Ni tan mal El primero de este vídeo Loco Bueno Era en el otro vídeo Anterior No lo hicimos No sé la verdad Está got Está got Vale Ya podemos mejorar La próxima habilidad Que hace falta ya Tres esteritas de esta Vale Anda mira Está hecho justo En plan Esta y otro más Y puedo mejorar Dos habilidades Vale vale Perfecto Perfecto Atravesa el suelo A ver Sale en plan De eso ¿De qué va a ser? Con el conardo Ay no Que no he sido De abajo Con tu cara La puntería un poquito En el culete Pobrecito Te pone una cara De mala leche Pero Ay 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 Kirby 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 Yo pero si le he dado Bro Ahora Hombre Ahora Como que no me No me respondía Tres Vale Y en efecto Ya está Y estrellita Y el coni doblado Fue guapo Un minuto Si son dos segundos más Del minuto Siempre va a ser un minuto Chavales Dos segundos más Por ejemplo De treinta y dos O puede ser siempre Treinta El objetivo Vale Es que Claro Podemos mejorar Uno Ah pero Verdad para el otro Que había por aquí Necesitábamos el Claro Ruta de hielo Gracias Es que si vamos a ir Directamente Ah bueno Son nueve Entonces habrá por ahí Habrá por ahí seguro Es que si vamos a ir directamente A por el de este Y yo en plan A mejor habilidad Pues de paso Mejoramos todas las que tenemos ¿Sabes? A ver Aquí había una Hay rutas por todas La media de paso Vamos a sacar ya todas ¿Vale? Bueno Ya aparecerán más Ruta del coche Ostras El coche me encanta Chavales Me encanta mucho El del coche Tío Vale Entonces Hacemos esta Mejoramos las habilidades Y ya Bueno Podemos hacer La última ruta Del tesoro De este vídeo ¿Vale? Ya nos faltaría Si hiciéramos ya Todo hace este vídeo Estarían dos Claro Que estarían escondidas Por ahí Ah mira Tenemos que poner esto El coche me gusta Mira De ahí podríamos haber atajado Tío Podríamos haber atajado ahí Pero que como tengo un retraso ¿Sabes? Está bien ¿Sabes? El coche Me gusta Acá bien Buena Toma ya Hola 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 Mira que guapo Tío Y el kirbisito Ahí volando Ah y ahora otra vez Ah bueno Venga vamos a darle Claro Ahora sí Ah bueno Esto va hecho para esto Claro Como que se va Cada vez dificultando más ¿Sabes? Vale Vale Está got Está got Ay no Que me caigo Que me caigo Que me caigo Amigo Que me caigo Tío de verdad Tío Si le da a saltar Pero What No pero ya creo que el objetivo Ya que va Uf Por un momento pensé Que no lo había cogido Y digo Otra vez Voy a dar la vuelta Ah vale Ya ninguna más Ya la salita Está guapo Y yo Que va No 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 Que va Que va Que va El objetivo no Creo que va a ser por unos 4 segundos Segura que te he puesto Lo sabía No Por 14 segundos Ostras Interesante Interesante Vale Una estrellita más Y bueno Pues chavales Nos vamos a mejorar El sueño Para quitarlo en el medio Y El de hielo Vale Ok Si que nada Esto lo hacemos rapidito Mira Hacemos así Ciudad de los Wadledes Wadledes ¿Viste? El explorador Es que no parece Ni el mismo explorador ¿Sabes? Venga Vamos a mejorarlo Vale Nos saltamos Que esto ya sabemos Lo que hace Dios Hielo glacial Tú Qué locurón Qué locurón Y bueno Menos mal que tenemos Justo 3 3 de estos Sí De habilidad Míralo tío Si es que esto ya Buah Esto es una bola de pinche Mira se ha muerto Tiene una ¿No? Tiene suficiente moneda Ah ¿Qué dices? Ah Es 1200 200 A ver Lo mejor ya directamente O sea En plan me refiero Que me molesto En coger la Bueno da igual Todos son los mismos Es lo mismo Bueno bueno Vamos a hacer esta Y Ah mira Hay otra por ahí Tío Hay otra por ahí Escondida Pero no sé si no No lo hemos hecho O sea No sé cuánto Llamo de vídeo La verdad Y como si una pantalla Pues eso sabe No lo miro Tengo aquí nada más Que el juego Vamos a darle A ver Este es la guapo Tío El diario Ah vale Podemos pasar por ahí Perfecto Y tú que puedas ir Esto por la lava Ah pero claro Tienes que parar aquí ¿Sabes? O pensaba que me había salido Yo para allá Y no el bicho Y yo Hombre si ves el cofre Mejor Estoy manco Tío Últimamente El ruidito A ver Tío A ver Que se lo carguen Vale Bien Perfecto Vale Ya lo tenemos todo Perfecto Vale Vale Y eso ya te lleva Ya para el final Sí Ahí está Ahí está Uf Como abre la boca El bicho Me cago en tu puta madre Tío Te lleva al mojón Hombre Al mojón Digo A ver A la mierda Míratelo Paso tu cara Esto me recuerda Mucho a los bichos Del Del Luigi No del Luigi No tío Del Yoshi Island Tío En plan que te Cogían al Yoshi Hacía que Te quitaban al Mario Y estaban como Los controles invertidos Cuando te cogen Bueno si lo íbamos Pasará con aquí Lo íbamos Pasará aquí Con el Kirby Pero me acuerdo Que también estaba Ni el Yoshi Tío No sé Ah no Este también No lo hemos hecho Vale Yo de momento No veo ninguno más Vamos a ver En plan Podemos ver Cuántas estrellas Al menos tengo Tío No se puede ver Pero Míralo tío Aquí está Había otro Que nos faltaba Locomot Entonces no era Ese el último Tío Entonces No era Ese el último Entrate Y excava Carroza Desbocada Vale Pues nada Pues excavar Se ha dicho Eso es justo Antes de entrar ¿No? Esto como suelo excavar No tiene mucho Iba a decir Pero Ay Ay No ya tenga Estoy manco Otra vez ¿Qué sale? Se puede que tengo Que ir volándose ya No sé Me da pensamiento Que eran dos segundos Antes ¿No? Es que lo sabía Es que era Un segundo Dos segundos Uf Estamos fatal Vale Faltaría uno ¿No? O faltarían dos No nos falta uno Loco Fases Y falta uno Tío Tiene que estar por aquí Vaya está No me voy a rayar Tío No vamos a dejar ya Porque si no se nos va a hacer El amor algo Bueno bueno chavales Pues esto ha sido El capítulo de Kirby la Tierra Olvidada Vale Un nuevo capítulo más Y bueno recuerda Un fuerte like Suscríbete al canal Y activa la campanita Si no la tienes Para no perderte mis vídeos Vale chavales gente Se vienen muchos videitos Y nada A ver si no acabamos ya Este juego Vale Que bueno Que me está gustando mucho ¿Sabes? Una pena también acabárselo Claro Pero bueno No pasa nada gente No pasa absolutamente nada Vale Ya pasaríamos con otra cosita Al canal y tal Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima